Tengo con polo, yo, por eso Qué bonito, qué bonito Mi público son niños No, no, la verdad es la siguiente La chica con la que estás saliendo te ha prohibido salir sin polo ¿Ah, eso es así? Exacto Por favor Jael Cardoso Ay, Dios mío, chico, que me dio que estoy a dieta Sensual, sensual Que está soltero, dice Pocos hombres de 40 años Así Por favor Israel, acompáñame, quítate el polo No, no No Rafael, tú eres el hombre increíble Tiene ese cuerpo, ese abrazo, esa cara Está soltero, pedido Rafael, una pregunta ¿Estás soltero o sigues conociendo a la empresaria? Deja de estar soltero cuando hace un pedido, pedir la mano No, 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 o sea, estás conociendo a la empresaria todavía Estoy soltero Bueno, a mí me encanta la producción, Rafael Cardoso, con tu cuerpo Que estás bien enganchado con la empresaria Cuyo nombre empieza con la letra ¿A? E, 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 E E... Emilia Estefani, Estefani Y quiero que por favor, mires las siguientes imágenes Las siguientes imágenes Imágenes que nos han traído Tus propios compañeros Unas imágenes Unas imágenes donde se le ve A Rafael Cardoso dándole un beso A la empresaria Cuyo nombre empieza Con la letra E Señor director Lance las imágenes en este instante Vamos a guardar eso A los amigos de espectáculos Quiero que se pongan mojas Y le empiecen a perseguir A Rafael Cardoso Porque si ustedes no sueltan las imágenes Las vamos a soltar nosotros Ha estado en el departamento De la empresaria Saludos para la chinita Vamos entonces Y la empresaria vive Vamos con la monedita Eres un churro Así que cualquiera quisiera ser Vamos Vamos con Israel Rafael Rafael Vamos churro Ducatoso Manda Manda Hombre increíble ¿Cómo se llama el título Del líder espiritual y político De los tibetanos? Ahí es Gandhi No Dalai Lama Israel ¿Cómo se llaman los sobrinos Del pato Donald? Qué difícil Hugo Paco Paco Y Luis Sí Muy bien Wow Israel ¿Cuál es el número atómico De la plata? Tres Dos ¿Ochenta? Cuarenta y siete Rafael Rafael Tucatoso ¿Cómo se llama la película Donde aparece Woody Señor Cara de Papa Y Buzz Lightyear? El Toy Story Correcto Oh yeah Rafael Tucatoso ¿Qué nombre reciben las personas Que sienten pasión y entusiasmo Por la música? ¿Nombre reciben las personas? Dos Uno Monos Melómanos Melómanos Gonzalo Torre Gonzalo Torre A ver Cuéntame ¿Quién escribió Hamlet? Shakespeare Ya Correcto William Shakespeare ¿Cuál es la rama de las matemáticas Que se encarga del estudio de los triángulos? Geometría No La trigonometría Rafael Tucatoso Vamos hasta la serie Dice amarillo En inglés Yellow Correcto Rafael Tucatoso ¿Cuántas cuerdas tiene un arpa? Uy A sumar Tres Dos Treinta No Cuarenta y siete Lina ¿Cómo se le llaman a los brazos de un molino? Aspas Correcto Por favor Isra ¿Cuál es el último mes del año? Diciembre Correcto ¡Friante! Agua para Rafa Tres Dos Uno Bójalo Soltero Bójalo Soltero Codiciado Patricio Frente a Mancho Cuatro a dos El marcador Muy bien Vamos a alzar la monedita Por favor Así como vimos los cuerpos de Zahid Y de Mario Iribares Quiero que vean por favor El dedo pulgar De Pancho Rodríguez No ¿Sabes lo que pasa? No Me hubiese encantado quitarme el polo Pero justo cuando me venía al canal Una niña De siete años Me dijo Panchito Te veo todos los días Por eso a ella quiero dedicarle este besito Te quiero mucho Por eso me mantengo con polo Dios Por eso Qué bonito Mi público son niños No, no La verdad es la siguiente La chica con la que estás saliendo Te ha prohibido salir sin polo ¿Ah, eso es así? Estás amenazado Porque Pancho Bien De Pancho Bueno Pancho Me encantaría saber Con esa carita sexy que tiene También Pancho Todas caen como moscas Y además A lo que viene Pancho Es que tiene un floro Y hasta tú caes Hasta tú caes Las hipnotizas Tienes razón ¿Sabes con quién estoy saliendo? Tú deberías tomar Cool Fresh Y lo voy a decir sin problema ¿Sabes con quién estoy saliendo? ¿Quién? En un post lo puse Con Soledad Soledad y yo Estamos La vaca ya Vamos entonces Vamos con Monedita Vamos con Patricio Parodi Patricio Es un churro ¿Qué países se enfrentaron En la final del Mundial de Fútbol Del año 2010? 2010 Fue España ¿Sí? ¿Y Brasil? No, Yolanda Casi A ver Panchito ¿Cuántos kilos hay en una tonelada? Mil kilos Correcto Impresionante ¿Qué es lo que no come Una persona vegetariana? Carne ¿Cuántos son los signos del Zodíaco? 12 Correcto ¿Quién es la novia de Ken? Barbie Imparable ¿A quién se otorga El balón de oro? Al Tres Al mejor jugador de la temporada No Goleador Al mejor futbolista del Mundial del Año Patricio Parodi Todo un tema de perspectivas ¿Cuántos en la mitad De 444? Oh A ver Le partimos La mitad A 4 4 2 2 2 222 Correcto Patricio Parodi Si el país se encuentra En la línea de Nazca Oh Oh Qué bello Qué belleza Mi amado y hermoso y esplendido Perú Sí Otro castigo para Pancho 3 2 1 Agua El juego ha terminado por 5 a 2 Lo ha ganado los guerreros Lazo de ganado Pancho se llevó todos los castigos hoy 100 puntos El marcador 5.350 A 5.150 A favor de los guerreros Vamos con la información ¡Suscríbete al canal!